DIY for Knuckleheads. Renovación de mi cabaña de playa. Instalación de un suelo de madera. Buenas Knuckleheads. Ya está aquí el tío Knackers. Bienvenidos al episodio 36 de mi serie de constructor y propietario. Estaba esperando mucho a que llegara este momento. Me refiero a la instalación del suelo de madera. Lo iba a hacer yo mismo, pero después de escuchar algunas historias espeluznantes sobre el movimiento excesivo de la madera en estas condiciones húmedas, que es la zona en donde vivo. Decidí que los profesionales se encargaran de ello. Creo que merecerá la pena a largo plazo. Y aquí está el suelo. El tipo de madera es Black Pat, que es una madera noble extremadamente duradera. El tamaño de los listones es de 130 por 19. Se trata de listones de madera que van sujetos al suelo. El suelo de madera irá unido a esos listones. A algunos profesionales de la instalación de suelos, les gusta pegar directamente el suelo de madera al suelo de cemento, simplemente usando pegamento. Desde mi punto de vista, yo primero colocaría un listón porque crea una capa de aire entre la parte superior del suelo de cemento y la parte inferior de los listones de madera. De este modo, existe un poco de circulación de aire o ventilación, lo cual siempre es bueno. Entonces, lo que están haciendo aquí, es perforar agujeros a través de los listones de madera y en el suelo de cemento. Y luego se clavarán algunos anclajes para asegurar el listón al suelo de cemento. Es un sistema realmente bueno. En cualquier proyecto de instalación de suelos de madera, es muy importante prestar especial atención al primer listón. Tienes que instalarlo de manera que quede recto, por lo que si usas una cuerda para guiarte, te ayudará a conseguirlo. Como dije antes, los suelos de madera se expandirán cuando haya humedad en el aire. Por eso es muy importante que alrededor del perímetro de la habitación en la que estés instalando el suelo, haya al menos un espacio de 10 milímetros entre la placa de yeso laminado y el borde del primer listón de madera perimetral. Asegúrate de hacerlo, de esa manera minimizarás posibles problemas futuros debido a la expansión de los listones del suelo. Mira cómo trabajan estos chicos, están que se salen. Y en caso de que te estés preguntando acerca de esta pistola de clavos, se llama grapadora neumática. Todo lo que tienes que hacer es golpear la parte superior con un mazo de goma, que a su vez clava una grapa justo por encima de la lengüeta en la tabla del suelo, y dentro del listón de madera, lo que la asegura bien y firmemente. Lo bueno de este sistema. Pero bueno, ¿qué fue eso? Y lo bueno de este sistema, es que no hay fijaciones visibles. Por lo que no necesitas volver más tarde para perforar y rellenar los agujeros. Así que es un verdadero ahorro de tiempo. Eso es todo lo que tienes que hacer, golpear la parte superior, y eso lo hará estable. Facilísimo. Los chicos acaban de terminar aquí con el pasillo. Solo me queda un dormitorio y terminamos. Me encanta. Entonces, como puedes ver en el video, lo que hacen los chicos para asegurar estos listones de madera noble a la tabla de madera, es que en primer lugar aplican una gota de pegamento por el borde posterior de cada uno de estos listones. El pegamento que usan es este de aquí llamado Ultraset. Si puedes hacerte con él, mejor porque es absolutamente asombroso. Y una vez que el listón esté pegado y colocado encima de la tabla, perforan una serie de agujeros en los listones, a cada 500 milímetros aproximadamente. Luego insertan los anclajes en estos orificios. Los anclajes se llaman splits. S-P-L-I-G-T-Z. Una vez insertados en los listones, y el pegamento se haya secado. Para retirar este listón del suelo de cemento, lo que pasará es que la madera se quedará sobre el suelo de cemento. Es un método muy bueno. Otra cosa a tener en cuenta al colocar un suelo de madera, es que debe existir un espacio entre el borde de la última tabla, y la placa de yeso laminado o popladur. El espacio debe ser de al menos 10 milímetros. El motivo de esto es que, en condiciones de humedad, las tablas se expanden. Y si no existe espacio para que se ensanchen, las tablas finalmente chocarán contra la pared. Y no tendrán más remedio que empujar al resto de los listones levantando el suelo. Así que esta es una situación a evitar. Y no te preocupes por el hueco que queda, porque al colocar el zócalo o rodapié, el hueco acaba cubierto. Esta regla de dejar espacio también se aplica a aquellas áreas donde sea posible que haya una gran cantidad de tablas. Y aquí la regla es que por cada 6 metros de listones, se necesitan al menos 10 milímetros de espacio por si los listones necesitan expandirse, que es lo que tengo aquí. Por seguridad, consulta con un proveedor para conocer las pautas de instalación. Aquí hay una junta con un espacio mayor después de 6 metros de listones. Una vez que se elija el suelo, este espacio se rellena con una masilla de relleno flexible. Esto irá en un lugar donde no se notará. Una puerta doble irá instalada aquí. Así que no se notará para nada. Pero lo principal es asegurarse de dejar este espacio. Así que eso es todo, amigos. El suelo está terminado. Y solo entre tú y yo, no puedo esperar para mostrarte cómo quedó después de lijarlo y pulirlo. Resultó hermoso, pero tendrás que tener un poco de paciencia para que salga ese video donde te lo muestro. También lijé el suelo viejo en la parte vieja de la casa. Y el contraste entre los dos suelos es fantástico. Una vez colocado el suelo, ahora puedo empezar con el video donde hago los últimos retoques. Así que espero que puedas quedarte para ver el resultado final. Espero que hayas disfrutado y hayas encontrado útil este video. Y no lo olvides. Pulgares arriba, los aprecio siempre muchísimo. Y si aún no lo has hecho, dale al botón de suscribir para obtener más consejos útiles. Bueno, pues el suelo ya está colocado. El video está terminado. Debe ser hora de tomarse una taza de té. Así que yo ya he terminado. Hasta la próxima. Saludos.